¿Qué es el área médica para prevenir y darles seguimiento a ese tipo de pacientes? A las pacientes que encontramos en el municipio se les dio tratamiento con crío, a otras se les dio asa diatérmica, se les situó a los dos meses, se tomó un nuevo papanicolau en el cual los bordes que nos reportó el patólogo dicen bordes libres de lesión y de ahí una cita a los seis meses y una cita al año. A escondidas del esposo porque el esposo no está convencido todavía de las medidas preventivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mucho poder de convencimiento y esto se logra a través de la promoción a la salud de pláticas diarias en el consultorio, en el pasillo, en el lugar donde estemos, en alguna reunión y decir cuáles son las consecuencias. Porque hay gente joven que tiene problemas bastante serios. A veces el lema de nuestro pueblo es de algo me tengo que morir, pero creo que es muy doloroso morir por cáncer del cuello de la matriz, por las condiciones de mal olor que se producen, por los sangrados que se producen ya en las etapas avanzadas de la enfermedad. Y como decías, más vale prevenir que lamentar y sale más barato prevenir que curar. En este caso, doctor, al hombre también, como usted comentaba, hay que hacerle este estudio, que muchas de las veces el hombre es portador de este virus y no se le desarrolla. Y desgraciadamente al tener relación sexual con otra mujer es donde va a desencadenar ese tipo de lesiones. ¿Has lesiones? Estructuras anatómicas que en ocasiones son normales, como las que hay en la corona radiada del pene, como las glándulas de Tyson. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que la persona que revise a un varón, pues tenga el conocimiento y que no entre en confusión. Pero hay en ocasiones la evidencia clara de las lesiones sobre el surco, sobre el cuerpo del pene, sobre el vello púbico, que hay lesiones en exageración y la persona no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no se revisan, no se revisan. Y hace un momentito comentabas de las lesiones que se dan no solamente en el pene, en la vagina, en los labios, sino también en la región anal. Hay gente que también tiene relaciones sexuales anales sin ninguna protección y el riesgo de contraer virus del papiloma humano a través de los condilomas en esa zona se incrementan y también hay cáncer de ano por este tipo de lesiones. Entonces, ¿qué recomendamos? Pues que utilice el varón, el condón, el condón y también las mujeres que utilizan el condón femenino. Entonces, hay que llevar este tipo de prácticas en una forma segura y responsable. Sí, es el condón. Es un medio preventivo, el más común, el más conocido. Pero creo que este tipo de lesiones, para evitarlas, es caer otra vez siempre en la prevención. De alguna manera, todo esto se puede evitar porque nacemos sanos, no nacemos con ese tipo de lesiones. Es cierto, usted comentaba que el bebé al nacer por vía vaginal puede contagiarse de este tipo de situaciones, pero muchas de las veces todos nacemos sanos, venimos a este mundo y aquí es donde nos contagiamos de todo este tipo de lesiones. ¿Por qué? Por las amistades con las que andamos, en los lugares a donde nos metemos, pero algo básico, no nos cuidamos. No llegamos a este tipo de prevención con un médico y donde tenemos médicos en el sector salud, tenemos médicos en el Issste, en el Seguro. Y todos tienen, la mayoría tiene este tipo de atenciones. En la casa de salud no vamos a este tipo de prevención. ¿Qué hacer, doctor, para poder elevar este tipo de prevención, este tipo de asistencia en los pacientes? ¿Cómo usted lo hizo en la vía de Sachila? ¿Cómo hacerle en las demás comunidades? Pues que el médico en su consulta diaria se dé un espacio de cinco minutos para hacer pláticas en forma breve. Tomar en consideración que a veces el sector salud te pone metas sobre pruebas de papanicolau, sobre toma de híbridos. Pero la situación es hacer conciencia en las personas. ¿Se ha incrementado un poco? Sí. ¿Por qué? Porque hay una parte de obligación en las pacientes, por ejemplo, que pertenecen al programa Prospera. Al inicio de año se les toma la prueba de papanicolau. ¿Qué ha sucedido en ocasiones con la gente que toma el papanicolau? Si hay una buena toma, habrá un buen resultado. Pero si la toma no es la adecuada, pues lógico es que también habrá un mal resultado porque implica la toma, la fijación de la laminilla, cómo está la posición de la laminilla y cómo está el líquido fijador. ¿Quién la va a leer? Si la persona que la va a leer está capacitada. Y hay en ocasiones que se dan resultados falsos positivos, que el paciente no tiene nada y se le está diciendo tiene un problema en el cuello de la matriz. Cuando esto sucede, hay oportunidad de repetir la prueba, principalmente en quienes se da este tipo de problema. En las mujeres que están en la menopausia, ¿qué sucede con el cuello de la matriz? Se reduce de tamaño. Hay datos que se llaman datos de atrofia, disminución en el tamaño del cuello cervical. ¿Qué hacemos? Pues damos tratamiento médico de alguna manera para rehidratar ese cuello de la matriz y que cuando tomemos la muestra tengamos resultados fidedignos. Y ahora sí, decir, corroborar lo que en un principio teníamos o descartar el problema. Así es, doctor. Hay muchos factores que se suman a este tipo de situaciones, la diabetes, sobrepeso, hipertensión arterial, que van a hacer que este tipo de resultados o de situaciones en mujeres de arriba de 40 años, pues pueda hacerse más notorio. ¿Por qué? Por ese mismo descuido que tenemos en nuestra condición general. De alguna manera, doctor, hacerle este hincapié a las personas nos va a ayudar a disminuir más, tal vez, este tipo de lesiones muy, muy preventivas. Hablábamos hace un ratito, doctor, de las cuestiones en el pene del varón. ¿Molesta? ¿Tienen ardor? No sé, ¿alguna señal que pueda llevarlos a una consulta antes de que las cuestiones sean graves? Casi no. No hay síntomas. No hay síntomas. Las lesiones no causan ni dolor ni ardor. Hay algunos varones que tienen problemas bastante serios y que son asociados a otro tipo de problemas. Hay, en ocasiones, que tienen secreción que hace que se manche su ropa interior. Entonces, se ha visto que pacientes que tienen una infección por clamidia, entonces pueden también tener algún problema por virus del papiloma. ¿Y esto a qué se debe? A que han tenido contacto sexual con muchas parejas sin ninguna protección. Entonces, pacientes que tienen virus del papiloma, si se llega a tomar la muestra, mete un cepillito a través de la uretra masculina, se mete en un medio de cultivo, se va al laboratorio y nos dicen qué número de cepa es la que le está condicionando el problema y de ahí podemos determinar si es una cepa oncógena o una no oncógena. Se puede dar tratamiento en forma tópica en ocasiones si se ven las lesiones o a través de mejorar los estilos de vida, ¿no? Y los estilos de vida es haciendo ejercicio, evitando el estrés, no fumando en el varón y teniendo una buena alimentación y complementándola con ácido fólico y vitamina E, mejora todo este tipo de situaciones. Entonces, el virus del papiloma en la mujer y en el hombre son asintomáticos. Ya tiene problemas serios en la mujer cuando ya el cáncer del cuello y la matriz está bastante avanzado porque hay sangrados durante las relaciones sexuales, hay secreción maloliente, pero eso es en etapas avanzadas. Así que por eso es que mucha mujer no asiste porque no tiene ningún síntoma, ¿no? Pero otra cosa que quiero comentar, en la práctica que hice en el 2014-2016, puedo decir con toda la certeza que de 100 mujeres que se revisan, 45% de ellas tienen un problema de flujo vaginal y ese flujo vaginal se puede deber a bacterias, a virus o a hongos. Entonces, dentro de lo más frecuente de las bacterias, pues está la garnerela, está la tricomona y de los hongos la candida albicans y de los virus, pues el virus del papiloma. Entonces, cuando encontramos este tipo de problemas, no solo hay que tratar a la mujer, sino también hay que tratar a la pareja o a las parejas que tenga la mujer. Entonces, eso es necesario para completar el ciclo de tratamiento. Sí, doctor, hay muchas infecciones que puede tener una mujer, una vaginosis, pero es muy común por la zona que está húmeda. De alguna manera, pasan días a veces sin bañarse por el trabajo, por alguna situación y van a presentar este tipo de situaciones. El médico que esté capacitado va a poder determinar el porqué de este tipo de lesiones. Como comentaba hace un rato, son situaciones diferentes a la anatomía normal que hay en lo que es la estructura del pene, la estructura de la vagina. Y creo que si el médico está capacitado y sabe cuál es la estructura natural, va a saber cualquier lesión que sea normal y va a poder referir a este paciente y a un especialista. O creo que en la etapa preventiva, un médico familiar, un médico general, le puede dar una buena atención a este paciente sin ser necesario que acuda a un ginecólogo o a un oncólogo. ¿Sería así? Sí. Sí. Fíjate que algo primordial que deben de tener tanto hombres como mujeres es la higiene personal y más de la zona genital. Entonces, cuando alguien a veces tiene que salir, el baño lo hace la carrera, el secado no lo hace bien. Entonces, por eso es que ahí se predisponen infecciones. Y más en el paciente diabético, ¿no? Y más en las personas que están bajas en sus defensas es donde más se presentan este tipo de problemas. Sí, doctor, este tipo de lesiones, desgraciadamente por falta de aseo, también se van a presentar. Doctor, vamos a ir a un corte, vamos a regresar para nuestro último bloque para terminar este tema que es muy importante, que desgraciadamente culmina en un cáncer. Vamos a ver cómo tratar de prevenirlo. Amigos, vamos a un corte y regresamos.